El director por Nicaragua ante el Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie, Armando Navarrete, falleció este sábado 23 de mayo, confirmaron autoridades de esa entidad bancaria regional. El economista murió en el Hospital Militar de Managua, tras una semana de haber sido ingresado por problemas respiratorios. En las oficinas del Bessie en Managua, otro empleado había sido hospitalizado antes que Navarrete, cuando todavía los empleados debían presentarse a trabajar a pesar de la pandemia de COVID-19. Fue hasta que Navarrete fue internado por su agravamiento el lunes pasado que los trabajadores recibieron órdenes de laborar desde casa. Navarrete es el segundo alto funcionario público del área económica que fallece en esta semana en medio de la fase de transmisión comunitaria de la pandemia de coronavirus en el país. Francisco Abea, director general de Políticas Tributarias del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, murió el viernes en un hospital privado. El régimen Ortega Murillo preparó un informe oficial sobre la COVID-19, en que justifica su negligencia en el manejo de la pandemia que ha provocado centenares de muertos. El llamado Libro Blanco omite los entierros exprés que la ciudadanía ha documentado en las últimas semanas por todo el país y sostiene las cifras de 279 casos confirmados de COVID-19 y 17 fallecimientos por la pandemia. Además, continúa ocultando la cantidad de pruebas realizadas hasta la fecha. La Organización Panamericana de la Salud le ha solicitado al gobierno de Nicaragua que cumpla con brindar información de mayor rigor. Según el informe, existen más de 11.000 camas hospitalarias y 562 en cuidados intensivos, así como 449 ventiladores a nivel nacional. Sin embargo, personal médico reporta la saturación de los servicios médicos en los principales hospitales de Managua, Masaya y Chinandega desde que empezó el contagio comunitario. El gobierno alega que su estrategia de no promover el distanciamiento social es la misma de Suecia, que busca generar la inmunidad en la ciudadanía sobre el coronavirus. La Conferencia Episcopal de Nicaragua señaló la coacción, el oportunismo político, la desinformación y el silencio del Estado ante la pandemia del COVID-19 en Nicaragua. En su más reciente mensaje, los obispos mencionan la fragilidad del sistema de salud pública y la rapidez del avance del virus, por lo que llamaron a la población a cuidar la vida, poniendo en práctica el distanciamiento social y a priorizarla por encima de la economía. Los líderes religiosos llamaron también a todos los sectores del país a trabajar en consenso para evitar una mayor catástrofe humana. A partir de este lunes, el Sistema Financiero Nacional aplicó acciones contra el jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, y el ministro de Hacienda, Iván Acosta, los más recientes funcionarios del régimen de Daniel Ortega, sancionados por Estados Unidos. Los bancos deben cancelar las cuentas y tarjetas de crédito de ambos, así como de miembros de su familia o allegados, cancelar las cuentas de cualquier empresa en la que los sancionados tengan participación accionaria o representación legal y deben notificar al Estado o a las empresas estatales en las que Avilés y Acosta son directivos sobre la cancelación de las cuentas bancarias. Para el caso de Avilés, la prohibición cubriría cuentas y relaciones financieras derivadas de su representación como jefe del Ejército o presidente del Instituto de Previsión Social Militar. En el caso de Acosta, los bancos privados estarían obligados a suspender las cuentas derivadas de su cargo como representante legal del Ministerio de Hacienda. Tendrá además que renunciar a sus cargos en organismos financieros internacionales y dejar de firmar convenios en nombre de Nicaragua. Lea más de las repercusiones de las sanciones impuestas a estos funcionarios en confidencial.com.ni. En nuestro canal de YouTube, vea el reportaje acerca de los transportistas varados en Peñas Blancas por la crisis del COVID-19. Un trabajo de nuestro colega Iván Olivares, que muestra la situación que se vive en la frontera con Costa Rica y el descontento de los conductores de carga centroamericanos.